Bueno, I-46 y I-50, vemos que viene un auto, parece un A, ese no tiene nada que ver aparentemente, estamos en I-47, ahí acaba de entrar Lili con su camioneta, y ahí viene el auto de frente, este es el auto que es un Corsa, con baúl, no se le puede ver la patente, Sony 48 y 18, hace marcha atrás, yo pierdo ahí la filmación porque deja de filmar aparentemente, ahí ya el tipo se bajó, va caminando, se mete, la agarra, la trompea, ahí viene una chica en bicicleta que trabaja en el geriátrico, el taxi seguía parado a un volado, el chorro se va corriendo, se sube al auto y salen, acá va Lili tratando de correrlo, avisándole que lo habían robado, ahí viene gente a ayudarlo, y en ese ya, el taxi que pega la vuelta y se le trata de seguirlo. Todo esto pasó en un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!